Hola, hola, buenos días. Por aquí les habla Vivi, su entrenadora personal. En el día de hoy les traigo una super rutina especial de Cardio Tabata. Y pues nada, antes de comenzar vamos a hacer un pequeño calentamiento. Recuerden mantener el abdomen apretado, respirar y lo más importante, disfrutar de la rutina. ¿Estamos listos? Vamos y comenzamos. Eso es, muy bien. Y comenzamos marchando en el lugar. Abdomen apretado, ábreme las piernas. Eso es. Uno, dos. Uno, dos. Respira. Abre y cierro. Ahora vamos a apretar la espalda, abrimos los brazos, aprieta detrás. Ábreme más las piernas, contrae el abdomen. Eso es. Uno, dos. Uno, dos. Eso es. Seguimos trabajando la espalda. Ahora vamos a jalar para atrás. Los dedos bien pegaditos, como una flecha. Y apretamos la espalda. ¡Uf! Diez segundos. Eso es. Muy bien. Del centro. Vamos de lado a lado. Ahora aquí quiero que aprieten el abdomen lo más que puedan, como una piedra. Ahora, ábreme las piernas. ¡Uf! Respira. De lado a lado. Vamos a empujar de un lado al otro. Ahora vamos a sentir como se afloja la espalda baja. Eso es. Tuerce. Empuja. Respira. Vamos una santadilla. Subo. Ahí. Ahora recuerda, los glúteos son para atrás, el abdomen apretado y empujamos con los talones. Última. Vamos detrás. Detrás. Subo. Subo. Subo rodilla. Detrás. Subo. Contraigo el abdomen. Vamos para la santadilla una vez más. Ábreme más las piernas. Trata de bajar lo más que puedas. Caliéntame los glúteos. Caliéntame las piernas. Última. Vamos desplante. Centro. Subo. Vamos a hacer una torsión. Subo. Botai. Última. Eso es. Muy bien. Nos quedamos. Una vez más las santadillas. Ahora vamos a tratar de ir un poco más rápido. Respira. Diez segundos. Nos quedamos en una plancha. Vamos a alargar plancha contra el abdomen. Estira. Botai. Siente cómo se estira. La espalda alta. La espalda baja. Saca pecho. Eso es. Muy bien. Trotecitos en el lugar. ¿Cómo se va sintiendo ese cuerpo, babies? Uno, dos. Uno, dos. Abre las piernas. Vamos a tocar abajo. ¿De dónde a la espalda baja? Arriba. Vamos a hacer delante. Detrás. Redonea la espalda. Detrás. Aprieta. Bota aire. Detrás. ¡Excelente trabajo! Ahora vamos por el primer ejercicio de pierna. Vamos a hacer saltos abajo, saltos arriba. Ahora sí no puedes saltar arriba, abajo. Trata de tocar el piso. Trata de bajar lo más que puedas. Vamos a estar realizando el ejercicio tres veces el mismo. 20 segundos, descansamos 10 segundos y lo repetimos. Ustedes me siguen, no se preocupen. ¿Listos, listos? Allá vamos. Eso es, vamos. Salto explosivo. Ahora vamos a tratar de sacar la mayor cantidad de repeticiones posibles. Trabájame esas piernas. El descanso es activo. Pueden hacer piñazos de lado a lado, como mejor sea para ustedes. Ahora lo que sí tenemos es que mover el cuerpo. Vamos. Vamos. ¡Oh, babies! Ahora sí lo vas a sentir. Piñazos para el otro lado. Tercera ronda. Vamos. Vamos. ¡Oh, babies! Allá vamos. Sin descansar. Para las push-ups. Ahora vamos a hacer abajo, toco delante. Empujo. Ahí. Mantén el abdomen apretado. Traba esa espalda. Eso es. Nos quedamos. Allá vamos. Seguimos. Recuerda mantener el abdomen apretado. Vamos. Delante. Empuja. Nos quedamos. Ábreme esos brazos. Vamos. Empuja. 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 Empuja fuerte. Eso es. Trabaja esos hombros. El pecho. El abdomen. Muy bien. Allá vamos por este abdomen. Mantenemos. Ahora vamos a mantener. Contraemos. Aquí. Y empujamos. Sube las caderas. Empuja. Descansamos. O puedes descansar aquí arriba aguantando las personas que sean avanzadas. Descansamos. Vamos. Bájame los pies. Ahí tienes que bajar y aprietas el abdomen. Bien. Bien. Como les dije, pueden aguantar. Aguanta, aguanta, aguanta. O puedes descansar. Seguimos. Vamos. No paramos. No descansamos. Allá vamos por esos curpis. Brasos paralelos. Vamos. Detrás. Baja. Recuerda, estamos trabajando los tríceps. Los brazos paralelos. Sáltame más. Eso es. Nos mantenemos. Descanso activo. Descanso activo. Vamos. Vamos. Descansamos. Descansamos. Oh, babies. Vamos. Baja hasta el piso. Y empujamos. Brazos súper estirados para atrás Último Último ejercicio De este bloque Mountain climbers Allá vamos Lo puedes hacer lento O lo puedes hacer más rápido Como mejor sea para ti Ahora súbeme la rodilla Mientras más rápido Más calorías quemas Mientras más lento Más vas a sentir el trabajo abdominal Nos quedamos Segunda ronda Allá voy a torcer un poquito Yo voy lento Tú puedes ir rápido Ya tú conoces todos estos movimientos Aquí Ahí Uh Tercera ronda Y descansamos 40 segundos Vamos Vamos Yo voy rápido ahora Ya casi tú sí puedes Tú no paras Tú no paras Hasta que no sientas Ese reloj Increíble Ya estoy sudando ¿Cómo se sienten ustedes? Eso es Eso es Descansa Allá vamos Sigan descansando Ahora Próximo ejercicio Vamos a estar haciendo Una santadilla lateral Salto Otro lado 10 segundos Vamos Respira Respira Tú conmigo Vamos Vamos Uno Dos Salto Mantente abajo Trabájame esas piernas Más para abajo Ahí Más Más Como un muelle Bájame más Ahí Recuerda que el descanso es activo Ahora vamos a mover las caderitas Vamos Vamos Uno Dos Como un muelle Bajamos más Uno Trabaja esas piernas explosivas No te quedes aquí En el lugar Así Mira No es aquí Muelle Obedece El que pueda Va a parar Ese descanso activo Moviéndose Y el que no como yo Vamos Vamos Salta alto Babies ¿Para qué contarles? Vamos por esas push-ups Vamos a hacer Push-ups Delante Y subo por completo Ahí Eso es descansable También lo pueden hacer Desde tus rodillas Listo Listo Vamos Arriba Saca también los pies del piso Ahí Como una banana Sube Trabájalo todo Esfuérzate Sacrifícate Tercera Quédate abajo Quédate abajo Vamos Vamos Contra ese core El movimiento siempre comienza Por el abdomen apretado Tú sí puedes, baby Ese tren superior Qué lindo Se te hizo pesado Se te hizo pesado Como a mí Y esos brazos Ya no puedo con ellos Vamos por ese abdomen Nos colocamos en ranita Vamos Sube También puedes subir los pies Trata de tocar los talones Como mejor sea para ti Como mejor sea para ti Sube más Movimiento controlado Recuerden Queremos tonificar Y sentir ese trabajo abdominal Ahí Tercera ronda Tercera ronda Vamos Sube Sube más Ahí Allá vamos Por esos burpees Esta vez nos ponemos los brazos Detrás del cuello Y vamos a abrir los brazos Vamos Arriba Abrimos los brazos Esta vez Ahí De lado a lado Tú si puedes Sigue Eso es Tercera ronda Ya casi estamos terminando Vamos baby Contraerme el abdomen Detrás Vamos Para estas mountain climbers Que siempre son las mejores Último ejercicio Vamos Torciendo de lado a lado Ábreme las piernas Ábreme los brazos Y vamos a tratar de tocar La rodilla contraria Tú sigues Quien sea fuerte Que se quede aguantando la plancha Todo el tiempo Vamos Más rápido Tercera Tercera Y última ronda Y última ronda Vamos Vamos Bájame las caderas Ya casi Bájame las caderas Bájame las caderas Páreme el tiempo Porque Hemos terminado Cómo se siente Ese cuerpo de ustedes Miren Ya yo estoy sudando Literal Ahí mismo donde estamos Vamos A colocar el brazo lateral Estiramos La pierna Vamos a alargar Siente ese estiramiento profundo Inhala Ahora vamos a abrir el torso No nos quedamos aquí Si no alargamos Eso es Bajamos por el centro Colocamos el brazo Otro lado Estira Sigue la respiración Siente el estiramiento Alargo a la otra pared Eso es centro Vamos una vez más Estira 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 Larga Centro Bota aire Otro lado Eso es centro Nos vamos a sentar Estiramos la pierna derecha Vamos a sentir Como se abren las entrepiernas Seguimos estirando Ahora si no puedes tocar El pies Nos vamos a aguantar de acá Siente como se estiran Las entrepiernas Respira profundo Más avanzados Eso es muy bien Subimos Vamos para el otro lado Alarga Aquí O acá Sigue respirando Siente ese sudor Siente que bien Se siente ese cuerpo Agradecido Bendecido Por poder movernos En el día de hoy Eso es Estira Vamos a Colocarnos en posición De mariposa Bajamos Siente ese estiramiento En la espalda baja Todo está como una bolita Los hombros para adelante Ahora vamos a alargar Desde la pelvis Y vamos a hacer presión Para abajo Con las rodillas Botamos aire Una vez más Relaja las rodillas Relaja el torso Trata de bajar Más 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 Eso es muy bien Subimos al centro Abrimos los brazos No los colocamos Cruzados detrás De los hombros Y vamos a tratar De alargar Eso es Respira Siente como se alarga La espalda Los hombros Eso es muy bien Abrimos los brazos Respira Vamos a posicionar Los dedos En posición de arañita En la punta De los dedos Alargo arriba Eso es muy bien Botó aire Vamos a estirar Las piernas Delante Vamos una vez más Relajamos La espalda No hay ninguna tensión Relaja el cuello En una bolita Puedes colocar las manos En tus rodillas Lo que quieres Es que relaje Toda el área Del cuello Muy bien Vamos a subir Subimos suave Cada cual a su tiempo Eso es muy bien Vamos a respirar Profundo Arriba Botó aire Relájalo Relájalo todo Respiro Botó aire Última vez Abrimos los brazos Y vamos a darnos Un fuerte abrazo Que nos manda Vivi Y pues nada Mis amores Esta ha sido Nuestra rutina Del día de hoy Como les dije Por favor Es muy importante De ver en la descripción Los nombres De cada ejercicio Para que vayan haciendo Los anotes Por favor Lean toda la descripción Si eres miembro De la website Y no lo sabes Puedes descargar La aplicación De Fitness by Vivi En todos tus celulares En todos tus televisores Con la misma membresía Que utilizas Es decir El mismo correo Y contraseña Que utilizas Para acá Para la website Puedes ir Y descargar La aplicación Para que veas Toda la descripción Muchísimas gracias A todos Que Dios me los bendiga Y nos vemos En el próximo entrenamiento Chao Y nos vemos en el próximo